¿Qué es lo que te pasa, Rafita? ¿Por qué estás tan molesta? Ya sé, apuesto a que te peleaste con el Miguel Ángel. Escúchame, tú puedes confiar plenamente en mí, yo soy tu amiga y siempre te he ayudado, ¿no? Sí, Delicia, pero no ha servido de nada. Yo pensé que él me quería, que no iba a volver a mirar a otra mujer nunca más. Ay, Rafa, disculpe, pero que poco conoces al bombón, ¿no? Bueno, pues a mí nadie me lo quita, Delicia, ¿ok? Entonces te aconsejo que te llenes de paciencia, querida, porque ese hombre es muy cotizado por aquí. Sí, sí, es que es tan grande, es tan guapo que... Bueno, todas las mujeres se le quieren tirar encima. Eso la volvía loca, la que era su esposa. A Victoria, ¿no? ¿Cómo era? ¿Cómo se llevaba con él? Lo que se sigue diciendo hasta el día de hoy. Pésimo. Él y la muerta se llevaban pésimo. Tú no te imaginas los escándalos que se armaban en esa oficina. Eran de terror. Ella lo celaba de cuanta mujer se le parecía. Y no era para menos. La mujer era muchísimo más vieja que él, por favor. La pobre vivía metida en las clínicas operando cuanta arruga se le parecía. Y ni con esas. El bombón siempre le sacó la vuelta con miles. Con Soledad también, claro. Sí, por supuesto que sí. Si yo te contara lo que fue su romance, ella llegó toda calladita, toda timidita, hablando solamente de su familia, de sus hermanos, de lo decentes que eran. Y poco a poco fue conquistando el bombón. Mira, yo no sé qué cosas le habrá hecho, de verdad. Pero lo manipula como le da la gana. Yo que tú me cuidaba más de ella, Rafa. No, no te preocupes, yo... Yo sé cómo hacer para que Miguel Ángel se quede conmigo. Tengo una carta bajo la manga todavía. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y de qué se trata, ah? ¿Qué estás tramando? ¿De qué se trata? Ya, mamá, no hables más. No debes seguir esforzándote, ¿sí? Pero es que es muy importante que convenzas a tu hermana, Antonia. Tú tienes que ayudarla en este momento. Mamá, Soledad es una mujer adulta y sabe perfectamente lo que hace. Y yo no soy nadie para meterme en su vida. Y mucho menos en su matrimonio. Si Gonzalo y Soledad deciden casarse por la iglesia, serás un todo de ellos. Y tuyo también. Y mío, y de todo en la familia. Antonia, tu hermana ha estado muy confundida, perdida en la vida. Y ahora que ha encontrado el camino correcto, debemos estimularla para que continúe en él. Por favor, mamita. Júrame que vas a hablar con tu hermana. Que vas a tratar de convencerla. Ay, mamá, tranquilízate, por favor, ¿sí? Solo estaré tranquila cuando sepa que ese hogar está bendito. Supongo que sabes que arreglé el problema de... Juanjo con la señora esa. Ahora, solo me falta esto. Entonces, podré morir en paz. Con la tranquilidad de saber que Soledad será feliz. Ay, ¿tú no te vas a morir, mamá? No lo sé, hija. Dios me está dando un aviso. Quizá para mí está llegando la hora. No digas eso. No quiero oírte hablar así, ¿ya? Tú estás mejorando mucho y no te vas a morir. Hay una cosa que sí podría matarme de dolor. Que Soledad se separará de Gonzalo. Por eso quiero que se casen lo antes posible. Yo sé que no resistiría ese golpe. Sé que me moriría. Alma es una mujer fuerte, con temperamento. Yo estoy seguro que va a superar esta crisis, ¿verdad? Eso espero. Hemos pasado momentos terribles. Momentos en los que yo creí que la perdíamos. Pero, ya ves, se salvó y todo se está arreglando. Ahora solo falta que tú y yo solucionemos nuestra situación. Nosotros tenemos todo solucionado. No insistas, Gonzalo, por favor. Yo no voy a volver a tu casa. Yo me voy a quedar con la niña y con Antonia en casa de mi mamá. Y serás capaz de decepcionar a tu madre, Soledad, de no complacerla en lo que nos pidió. Alma, espera que nos casemos por la iglesia, ¿sí? Gonzalo, por favor, hermano. Sabe lo que está pasando entre nosotros. Es verdad, es verdad, te engañé. Pero, Soledad, mi intención no fue burlarme de ti. Nunca quise hacerte sufrir, todo lo contrario. Lo único que pretendía era ganar un poco más de tiempo a tu lado. Con mentiras no se llega a ninguna parte. Sí. Tienes razón, tienes razón. Ahora comprendo mi error y te juro que estoy arrepentido. Déjame demostrarte que soy sincero, Soledad. Que de verdad nunca hubo mala intención y me engaño. Sí. Soledad, por favor, dame la oportunidad de conquistarte. No puedo. De verdad, no puedo, lo siento. Te repito, por favor. No insistas, no vas a lograr nada. Lo nuestro se terminó definitivamente. Llegó, Jorge. Mira, nos respondieron de la clínica de Suiza. Laura, esto es una locura. Daniela no podrá caminar, tú lo sabes. ¿Por qué no? La ciencia avanza cada día más. Quizás ahora mismo hayan descubierto una solución para su problema. Mira, aquí dicen que les gustaría revisar a Daniela. Pero Suiza. Yo sé que la llevaríamos aunque sea a la luna si fuera necesario. ¿No entiendes que nos están dando una esperanza? Pequeña, pero ya es algo. Es que no quiero ilusionar a Daniela con algo que es prácticamente imposible que ocurra. Nosotros estaremos a su lado para apoyarla en todo momento. Bueno, y si el viaje a Suiza no da resultado, también estaremos a su lado para soportar una nueva desilusión. Jorge, lo importante es que estaremos los tres juntos. No lo sé, Laura, es mucho riesgo. Debemos hacerlo por Daniela. Nuestra hija es todo lo que nos queda. Y se merece que luchemos hasta el final por su felicidad. ¿No te parece, mi amor? Creo que no hemos hecho un brindis como es debido por el regreso de Jorge a su casa. Salud. Salud. Y también por mi hermana, ¿no? Parece que por fin se le están arreglando las cosas. Ella está muy entusiasmada con la idea de que Daniela vuelva a caminar. No me habías contado nada. Es que recién le contestaron de una clínica de Suiza. Le han dado muchas esperanzas y, bueno, están esperando más noticias nada más. Susana, ¿qué te parece si le damos otra felicidad a tu familia? Tú y yo... Ay, Julia. Ya hemos hablado de eso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a ser feliz? O de no serlo. No quiero volver a equivocarme. A lo mejor es verdad y tienes razón. Tengo miedo. No te quieres casar conmigo porque no estás segura de que me quieres, ¿no? Julia, claro que te quiero. Te quiero y me muero de ganas de pasar el resto de mi vida contigo, pero... ¿Pero? Todavía tengo que limpiar mi alma por completo para poder ser feliz. Hay una última culpa de la cual tengo que librarme. Un secreto que le guardé a Vicky durante muchos años y que le impidió a Miguel Ángel ser feliz. Bueno, ¿y qué esperas para hacerlo? Tener valor. Tener el valor suficiente para enfrentarme a Miguel Ángel. Bueno, es verdad que en esta casa ya se acabaron los problemas de antes, los gritos, los pleitos. Ay, no sé, pero como que en esta casa falta alegría, ¿no? Como que todos andan apagados. Ay, sobre todo la señorita Daniela. Sí. A mí me gustaría poder ayudarla, ¿sabes? Ay, pero ¿cómo? Si su principal problema es que no puede caminar, tiene las piernas muertas. Sí, tiene las piernas muertas, pero... Su principal problema no son las piernas. Daniela ha perdido la ilusión de vivir, la alegría, el amor. A mí me gustaría que recupere todas esas cosas, Carmen. No poder caminar es algo triste, sí, pero...